1, 2, 3, 2, 1 Cuando no llenas de tus motivos Váyale por tu puerta Buscando estar contigo Y diré Los viernes de la canaria Y los besos de tu boca Serán y mi copia Cuando el abelito se ha infinito Busa de los lincones Llamándome al objeto Aunque a un lado Me propieda el pintado Sobre el amigo mar Nunca te ha esperado Si era igual que cambió tu vida Yo te llamando tan lejos Soñando con ti En el verbo se aprendió Y uno con mi vida Si era igual que cambió tu compañía Yo con demencia y fortuna Piense en mí Y nunca vuelve A ver ¿No? ¿No? ¿Eso? ¿No? ¿O? ¿No? 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 Música Si en algún lugar cambio tu vida Soy de la banda que me llevo Y soy el loco que si fuiste mía Me recuerdo siempre si te llevo a todos mis días Si en recordar tu compañía Si en algún lugar tengo tu corazón Que le dirá de mí y nunca vuelve A ver si en recordar tu compañía Yo no me recuerdo siempre si te llevo a todos mis días No me recuerdo siempre si te llevo a todos mis días Muchas gracias